Que mi alegría proviene de ti, solo a tu lado puedo sorreír, se esfumó mi llanto cuando viví a ti. Que disipaste todo mi dolor, tu mi calmante y pasilla de amor, tu lo llenas todo en mi corazón. Descubrí que soy el fin, tu voz, mi amor, tu eres mi padre, tu hijo soy tu río. Mi amor, se llevó las penas de mi corazón. Que ya no importa mi vida de ayer, yo dejo todo para conocer, más que al padre y al hijo, dueño de mi ser. Antes vivía en la oscuridad y no veía con la claridad que eras ciego.